Me voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y me voy a escribir la canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años, por mucho que pasen los años De largo en tu vida, tu vida, tu vida Y un día verás que este loco de poco se olvida